Y empezar nuevamente. Entonces, ¿qué les decía? Vamos a desarrollar lo que vendría a ser actividades económicas, agricultura, ganadería, pesca, minería. No olvidemos que este rubro que vamos a desarrollar esta semana va a ser con respecto a la primera parte de estas actividades económicas. Luego vamos a ver la segunda parte, la parte en la semana número 14. Pero todo es con características propias de las actividades económicas en el Perú. Eso sí hay que tenerlo en cuenta. Ahora, les hablaba del cuadrito siguiente, que es un cuadro sencillo de clasificación de las actividades económicas. Este cuadrito de repente ustedes no lo tienen, pero habla de una clasificación sencilla. Por ejemplo, las actividades económicas están divididas en primarias, secundarias, terciarias. Ya se habla de esos tres rubros donde vamos a tener productivas, extractivas, transformativas, distributivas y de servicio. La idea es que tú sepas distinguir a qué rubro pertenece o qué es lo que vamos a generar en primer momento. Miren, todo empieza con, no sé si ustedes se acuerdan en historia, la famosa Revolución Neolítica. Con esta Revolución Neolítica, por ejemplo, vamos a tener en cuenta algo, ¿no? En este proceso. Ya se da, por ejemplo, de ser cazadores, recolectores, depredadores, ¿no? ¿Te acuerdas? En la Revolución Neolítica pasamos a ser productores. ¿Y cuál fue la actividad económica que generó esa productividad y que cambió nuestro modo de producción? Por ejemplo, pues fue la agricultura, ¿no? Seguida con la ganadería, que generaba excedentes productivos. Entonces, estos excedentes productivos, ¿de dónde vienen? De la productividad que se realiza de un alimento natural. Por ejemplo, en la agricultura, ¿qué produces? El suelo. ¿Qué salen? Alimentos, ¿no? Productiva. La ganadería también está relacionada, la crianza, profesor, es productividad, claro, porque generas crianza, selección de especies diversas, pero necesitas suelo para desarrollar esa actividad económica. También es productiva. Es por eso que hablan de agropecuaria. Estas dos actividades económicas van de la mano. Y hay que tener en cuenta eso también. Van de la mano estas dos actividades económicas. Ahora, tienes también la extractiva. ¿Qué significa extractiva? Aquellas que se extraen, ¿no? Tienen a extraer el recurso de un elemento natural. Tenemos la pesca y la minería, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a tener en cuenta esa característica. Entonces, estas son primarias, ¿ya? Vamos a generarlas como primarias. Ahora, tienes el rubro secundario donde vamos a encontrar ya la transformativa, profesor. Ahí ya vimos lo que vendría a ser prácticamente la transformación en la industria, materia prima, ¿verdad? Fuentes energéticas, máquinas. Es verdad. A partir de una materia prima generamos la transformación de un producto manufacturado para el consumo, el cubro de necesidades, ¿no? Entonces, hay una producción en serie acá. Esto es transformativa. Y hay un proceso para todo esto. Ahora, tenemos un mercado donde se realiza compra-venta, compra-venta. ¿Qué estamos hablando? Estamos de un proceso distributivo, ¿no? Distributivo. Primero, hablamos del comercio, como ya rubro terciario. Y después de los servicios, toda aquella actividad económica que te genera servicios, ¿no? Por ejemplo, que te brinda un servicio, habla que cubre una necesidad de servicio, transporte, turismo, educación, salud, por ejemplo, están dentro del rubro terciario de servicios, ¿ya? Entonces, chicos, esto es un cuadrito básico donde ustedes pueden distinguir estas actividades económicas como primarias, secundarias, terciarias, en este caso. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a ver el rubro primario. Todo tanto productiva como extractiva. La siguiente semana, que va a ser la semana 14, vamos a ver la industria, comercio, transporte y turismo. Ya, eso sí, en este caso lo vamos a desarrollar en la siguiente, sobre todo, semana. Muy bien. Sí, servicios. Así es. La de construcción es, todo vendría a ser el caso de servicios, pero específicamente construcción, elaboración. Si hay transformación, por ejemplo, André, ya hay transformación, por ejemplo, para el rubro de construcción, específicamente necesitas la materia prima, por ejemplo, acero, hierro, ¿no? Ahí estarías hablando de industria, ¿ya? Cuando hablas de la materia prima que vas a utilizar, luego ese proceso transformativo, tienes los materiales y finalmente estamos hablando de un proceso industrial. El rubro de construcción está dentro de esa actividad económica, ¿ya? Pero no olvidemos cuando necesitas esa materia prima para el rubro de construcción, ¿ya? O sea, ya estamos hablando de la obtención, ¿no? Obtención de materia prima acá, ¿ya? Porque eso lo vamos a ver la siguiente semana también. Cuando tomemos industria, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver materiales de construcción, ¿no? Hay un rubro industrial conocido como materiales de construcción. Entonces, para elaborar materiales de construcción, o sea, ladrillos, mosaicos, losetas, por ejemplo, ¿no? Es el rubro de industria, esta actividad económica. Ahora, si tú te refieres a construcción, construcción de viviendas, ya es otro rubro de servicio que cubre un servicio tuyo, por ejemplo, el servicio de viviendas, ¿no? Se elaboran viviendas para cubrir una necesidad tuya, ¿no? Ahí sería de servicio. Pero cuando hablamos de esa materia prima que tú necesitas, en primer lugar, para elaborar construcción, entonces, parte de la industria, ¿ya? Está partiendo de la industria. Muy bien, y eso también lo vamos a ver en la siguiente semana, ¿no? Con las siguientes actividades económicas. Miren, chicos, vamos a pautear acá, rapidito. Ustedes lo tienen también como información en su boletín, ¿ya? Con respecto a lo que vendría a ser la agricultura peruana. Fíjense el mapa que habla de una superficie agropecuaria, ¿no? Y este término, y ustedes ya lo deben conocer, como es agro, agricultura, pecuaria, ganadería. Entonces, esta actividad económica, fíjense cómo está distribuida en nuestro país y así, a grandes rasgos, podemos distinguir costa, sierra y selva, donde hay más superficie agropecuaria, ¿no? O sea, donde está más coloreado, hay más asentado el color verde, ¿no? Entonces, si tú observas el mapa, será la costa, miren cómo está la costa peruana, será la sierra o será la selva. Entonces, la respuesta para nosotros vendría a ser que donde tenemos más superficie, sobre todo, ya agropecuaria, vendría a ser la sierra, ¿no? Porque, miren, está más asentada en la zona central y luego también viene en la selva y en menor proporción en la costa. Ahora, toda esta superficie, fíjense, ya, del territorio nacional, más de 1.285.215.60 kilómetros, representa ya una superficie agropecuaria. ¿Cuánto hay de superficie agropecuaria? Solamente el 30,1%. ¿Ok? Ah, profesora, el 30,1%, nada más. Ahora, esta superficie agropecuaria, desde 1900 o de la década de los 60 hasta el año 2012, ¿qué ha pasado con esta superficie? Bueno, el Estado ha tratado de generar, ampliar esta superficie agrícola, ¿no? Y ha ido en ascenso. Y de 1994 al año 2012 ha habido, pues, una diferencia de crecimiento de 3.361.000 hectáreas. O sea, se busca la ampliación de esta superficie, sobre todo, pues, agropecuaria, ¿ya? Ahora, ¿qué tenemos acá? Fíjense, ¿qué es esto? Profesora, ¿esto qué es? Superficie agrícola representa el 18,5%. O sea, acá es superficie agropecuaria, que representa, ¿cuánto? El 30,1%, ¿verdad? O sea, es agro, agricultura y ganadería. Representa un 30,1%. Ahora, ¿pero qué te está diciendo acá? Solo agrícola. O sea, está desligando la parte, pues, pecuaria. Entonces, la superficie agrícola de esos 30 solo es 18,5%. Donde la mayoría, imagínense que este 18,5% sea el 100%. Donde, en mayor proporción de todo lo verde que ves acá, existen áreas de cultivo que representan el 58% de este 18,5%. O sea, más de la mitad de este 18,5% están con áreas, son áreas de cultivo. ¿Qué pasa con los demás? Hay tierras no trabajadas. ¿Qué son tierras no trabajadas? Tierras que no han sido tocadas nunca, ¿ya? Tierras en descanso que sí han sido trabajadas, pero hay un descanso de 5 años como promedio para renovar el suelo, ¿ya? Y tienes ahí las tierras en barbecho. Fíjense, los dos mencionados representan 11 y 11%, pero las tierras en barbecho representan el 20%. ¿Qué significa barbecho, profesora? Barbecho es aquella tierra que ha sido utilizada en algún momento. O sea, profesora, ¿nunca ha sido trabajada? No, sí ha sido trabajada barbecho, ¿ya? Pero se busca su renovación. Entonces, estas tierras de barbecho solamente, ¿qué haces tú? La dejas descansar, pero no 5 años como estas de acá que necesitan más renovación y cambio, sino las dejas descansar menos de 3 años o menos, incluso un año nada más. Estas tierras de barbecho, chicos, son superficies donde tú aras, o sea, remueves la tierra, ¿no? Es como si fuera que estuvieras para sembrar ahí, ¿no? Pero solamente la remueves, la levantas, ¿ya? Para su renovación, nada más. Y la dejas así, no cosechas, no siembras, mejor dicho, ¿ya? No siembras, o sea, levantas la tierra, nada más. Eso es barbecho. Entonces, de este tipo de tierras, que posteriormente van a ser utilizadas, pero en corto tiempo, es un 20%, ¿ya? Tenemos ahí un 20%. Ahora, la superficie no agrícola. Hay superficie no agrícola, miren, es mayor. Ah, profesora, la superficie agrícola solo es 18,5. Y la superficie no agrícola representa. El 81,5, o sea, en mayor proporción. Entonces, ¿qué hay en mayor proporción? Tienes ahí pastos naturales, que representan un 57%, y tienes montes, bosques, y un 35%, ¿ya? Ahora, según el esquema que ustedes ven ahí, chicos, a ver, díganme, a ver, jóvenes que se levantan temprano. Bueno, superficie agropecuaria por región natural, ¿ya? Superficie agropecuaria por región natural. ¿Dónde hay mayor superficie agropecuaria? Fíjense las cifras, ¿ya? ¿Dónde tenemos mayor superficie agropecuaria? Jóvenes, a ver, ¿cuál sería tu respuesta? Fácil, a ver, ¿dónde tenemos mayor superficie agropecuaria? ¿Costa, sierra o selva? A ver, ¿dónde hay? Está fácil, chicos, este cuadro estadístico. Pues ahí André responde, profesora, esto existe más en la sierra. Y eso es correcto. Miren, tanto superficie agrícola como no agrícola, ¿ya? Entonces, la sierra tiene mayor porcentaje. Fíjense ustedes, segundo lugar, ¿quién lo tiene? En este caso, la selva, ¿ya? Y último lugar, lo tiene la costa. En este sentido de distribución, según este último censo realizado en el año 2012, ¿no? El INEI es el que realiza datos estadísticos, sobre todo. Ahora, el total de la superficie agrícola de mayor número de hectáreas se encuentra en la región andina, seguida de la selva y luego de la costa. Entonces, miren, ustedes cuando observan esto, cuando nosotros vemos este tipo de gráficos, también tenemos que hacer hincapié a lo que uno grandemente se pregunta, ¿no? Entonces, profesora, nosotros dependemos de la agricultura, los cultivos que abastecen el mercado interno, ¿de dónde vienen? En mayoría vienen de la sierra. O sea, hay cultivos que vienen exclusivamente, por ejemplo, a la costa peruana o a la capital de la república, vienen, ¿qué cosa? Pues de la sierra. Ahora, ¿quiere decir que tenemos grandes unidades agropecuarias en todo el Perú? No. ¿Saben lo que pasa, jóvenes? Que en nuestro país existen unidades agropecuarias en mayor proporción, las pequeñas y las medianas. Nada más. Y las grandes, ya esas son excepcionales, ¿no? Aquellos que realizan empresa incluso. Profesor, ¿qué es una unidad agropecuaria? Bueno, el dueño de esta unidad agropecuaria puede ser una persona natural, una persona jurídica, ¿no? Una empresa también, en donde vamos a tener como un mínimo de extensión de una unidad agropecuaria es de 500 metros cuadrados, ¿no? Puede ser una unidad o un conjunto de terrenos. Esto es una unidad agropecuaria que puede extenderse a más. Entonces, estas unidades agropecuarias van de chiquitas, pequeñas, medianas y grandes. Lo que hay más en el Perú, ¿qué cosa es? Son pequeñas y medianas. Y adivina dónde hay más, en la sierra, ¿ya? Entonces uno se pregunta, profesora, ¿por qué estamos así? ¿Por qué hay tantas unidades agropecuarias en el Perú? Están como parcelitas por todos lados. Es verdad. ¿Te acuerdas de la reforma agraria? ¿No? ¿Te acuerdas de la reforma agraria? ¿Te acuerdas de la gran reforma agraria que hizo un presidente que dio un golpe de Estado del conjunto de las Fuerzas Armadas? Donde dijo, campesino, nunca más el patrón comerá de tu esfuerzo y tu sudor, etc. Bueno, a partir de ahí se destinaron las tierras, ¿no? Se generaron, pues, ahí la creación de unidades agropecuarias también. Por eso también hay una consecuencia de todo eso, ¿ya? Pero, ¿qué sucede? Que este agricultor que genera cultivos en las zonas andinas, en las zonas de la selva, en las zonas de la selva, por ejemplo, tienen diferencias de productividad, ¿no? Es por eso que hablamos dos distintas formas de productividad intensiva y extensiva, ¿no? Y eso hace, pues, que tengamos unos que se dedican a la agricultura intensiva, tengan a generar, exportar sus productos. A diferencia de uno que se dedica a la agricultura extensiva, que es más limitada para abarcar lo que es el mercado interno, ¿no? Muy bien. Superficies de principales cultivos transitorios y permanentes. ¿Cuál es la diferencia de cultivos transitorios y permanentes? Bueno, su nombre lo dice también, ¿no? Transitorios porque transitan por un tiempo. Son aquellos cultivos vegetativos, por el regular es de menor a un año. O sea, tú siembras, luego cosechas y desaparece, en este caso, pues, los cultivos. No es que lo vas a dejar ahí y de pronto vas a generar otra cosecha en esa plantación. No, simplemente desaparece, en menor de un año. Por ejemplo, el maíz sacas, ¿no? Sacas el maíz, cosechas el maíz, sacas la chala también, ¿no? El cultivo lo sacas, finalmente termina todo, pues, en superficie, en este caso, pues, ya sin ningún cultivo. Maíz, trigo, cebada, la caña de azúcar, arroz, la papa, por ejemplo, ¿no? La producción de papa, ¿de cuánto es? Hablamos de cuatro, de seis meses. Entonces, estos son transitorios, ¿no? El algodón y etcétera. ¿Y qué son los permanentes? Bueno, cuya estructura productiva, o sea, esa plantación, generalmente son los árboles frutales. Tú, cuando cosechas, siembras, crecen los árboles frutales, demoran en crecer, pues, sacas las manzanas y después de sacar las manzanas, no cortas, pues, la plantación de manzana, ¿no? Entonces, esperas una nueva cosecha, ¿no? La próxima temporada. Entonces, ahí tienes el café, ¿ya? Ellos son los que comprenden varias cosechas. El café, el plátano, el cacao. Entonces, tenemos acá estos cultivos transitorios, por ejemplo, que han generado ser más productivos. Bueno, hasta el año 2012, esto son estas cifras. La papa, el maíz amarillo duro, el maíz amarillo duro, es para ese maíz chiquitito duro. Algunos le hacen como por coro. Algunos son de alimentos también para aves, ya. Maíz amilaceo, es el normal que conocemos. El arroz, la caña de azúcar, la cebada de grano, el trigo, el frijol, la arberja en grano, el algodón, la quinoa, la caña de azúcar, para el etanol también, ¿no? Si por eso es para el alcohol, así es. Y también acá están, estos ya son los permanentes, que tienen varias cosechas, ¿verdad? No solamente es de una sola. El café, que estamos exportando café, gran producción de exportación de café, imagínense, ¿no? Calidad de estándar, hay una estándar de calidad también de nuestra exportación de café. El cacao, que hacemos chocolate también. La materia prima es el cacao, ¿no? Y bueno, en la zona de la selva generamos este tipo de cultivos. La palta, la vid, el vid que es, bueno, la uva que exportamos también. Chicos, generalmente todos estos productos que tú ves acá son de exportación, ¿no? Tanto así la papa, estos, tanto permanentes como transitorios, ¿no? Y, pues, esto determina sobre todo un tipo de agricultura de tipo intensiva, ¿no? El espárrago que ha sido, pues, la estrella por mucho tiempo y ha generado, pues, ser un producto de exportación no tradicional que nos ha generado, pues, grandes ventas fuera, ¿no? Acá falta uno, ¿no? Que de repente no está actualizado. Son los arándanos. El Perú está exportando también arándanos fuera, ¿no? Al mercado, ¿no? Y este es el rubro económico que no ha parado durante la pandemia, por ejemplo, ¿no? Que hemos seguido exportando y produciendo también. Y ha seguido desarrollándose la agricultura. Bueno, es necesario también, ¿no? La naranja, la chirimoya, el limón, la papaya. Muy bien. El mayor número de productores agropecuarios están en la sierra, con el 63,9%, seguida de la selva, con el 20,3% y la costa, el 15,8%. El mayor número de productores agropecuarios se encuentra, sobre todo, en Cajamarca, Puno y Cusco. Muy bien, chicos. A partir de acá, estos son datos para, sobre todo, recordar. Y no olvidemos que estos datos son para nosotros tener nociones de algunas cosas. con respecto a este censo. Pero viene, ¿ya? Por ejemplo, te viene un examen y te dicen que es un cultivo permanente, que es un cultivo transitorio. Al menos distinguir esa diferencia, ¿ya? Unidades agropecuarias, por ejemplo. Donde hay más superficie agropecuaria, la costa, sierra o selva. Por ejemplo, son nociones básicas que hay que estar ya conociendo para esta próxima evaluación, ¿ya? Muy bien. Lo que viene ahora son características de la agricultura, tanto en la costa, la sierra y la selva. Que también esto es básico. Esto es básico, hay que conocerlo. Hay dos tipos de agricultura. La agricultura intensiva y la agricultura extensiva. Cuando yo te hablo de agricultura intensiva, ¿qué cosa es? Es aquella agricultura que se genera ser de alta productividad, ¿no? Es planificada, mecanizada, o sea, utiliza la tecnología, un sistema de riego, ¿no? Para sus cultivos. O sea, no depende de las lluvias. Ahora, en este tipo de agricultura intensiva, imagínense que yo soy un agricultor intensivo, ¿no? O de alta productividad. Entonces, ¿recibo o no recibo apoyo financiero? Recibo apoyo financiero, ¿ya? Entonces, es intensiva, planificada, tiene alta productividad. Y predominan los cultivos industriales. Profesora, ¿estos son cultivos que sirven de materia prima también para la industria? Sí, ¿ya? Y para la exportación. Porque, miren, si yo soy un agricultor intensivo, lo que yo no quiero tanto es abarcar el mercado interno. Yo no quiero sembrar esparraguitos. En el Perú casi nadie come espárragos. Me voy a ir a la quiebra con la venta de espárragos acá. Entonces, yo me convierto en un, ¿no?, agricultor, ¿no?, especialista en espárragos. Porque el mercado externo es más demandante los espárragos. Entonces, yo genero exportar eso. Entonces, voy a tener apoyo financiero, privado, estatal, etcétera, que me dan las facilidades. Pero eso va a generar ingreso de divisas. Imagínense, ¿ya? Entonces, hay ingreso de divisas. Ahora, ¿cuáles son estos cultivos industriales? Miren, que están representando a la costa. Ya, no vayas a pensar que, pues, profesora Chirimoya en la costa, profesora. No, hay que saber qué cultivos están en cada región. Por ejemplo, en el caña de azúcar, algodón, vid, mango, espárragos, la costa peruana. No vayas a pensar que los espárragos se siembran en la sierra. Ya, hay cultivos en mayor consideración, sobre todo, mayor proporción. Esto está en la costa. Ahora, sabemos que se utilizan reservorios y obras hidráulicas. ¿Por qué? Para ampliar la frontera agrícola, profesora, para generar más cultivos. Es verdad. ¿Saben por qué? Porque en la costa, fíjense que no hay tanta superficie agropecuaria. Tú lo has visto en el censo. Entonces, ¿qué? Encima no hay superficie agropecuaria en la costa. Ya, no hay agua porque los ríos, como son acá, son de régimen irregular. Y aparte de eso, ¿verdad? Pero hay una ventaja, que los suelos son altamente productivos. Acá están los valles, conocidos como conos de eyectivos. Entonces, ahí te favorece, pues, este tipo, pero no hay agua. Entonces, para ampliar todo esto, para que no se quede así nomás, y aprovechar los suelos que tiene la costa, pues, se generan utilizar reservorios y obras hidráulicas, ¿no? Para ampliar esta frontera agrícola. Entonces, ahí es necesario, ¿no? Y predomina la superficie agrícola bajo riego, ¿ya? Quiere decir que no necesitas de las lluvias. Pues, acaso, utilizando para arragar tus cultivos, ¿qué utilizas? Tecnología. El caso del bombeo, el aspersor, por ejemplo, ¿no? Tienes ahí el sistema de goteo, ¿ya? Y cuando utilizas este sistema de riego, utilizas muchos abonos sintéticos, ¿verdad? Pesticidas, plaguicidas, genera esto, jóvenes. Hay una consecuencia en la costa, ¿no? Está expuesto a la desertificación y a las malas prácticas agropecuarias necesariamente, ¿no? Y saben, cuando hay emposamiento de agua por el mal riego, ¿qué está generando posteriormente en los suelos? Está generando lo que es la salinización y esto puede traer consecuencias en lo que es la desertificación, ¿no? Acá está el rey, chicos, el espárrago, hortaliza, estrella, en este caso que hemos exportado en estos últimos, sobre todo en este caso, pues, años, ¿no? Hasta ahora un producto importante del Perú de exportación agrícola. Mire, las regiones naturales. Ahí estamos, acá en la costa. Fíjense, el cultivo de espárragos que se realiza, sobre todo en nuestro... Pero, ya, tienes ahí, por ejemplo, en la zona de Ica, La Libertad, ya, Lima, Ancash, hay cultivos de espárragos, por ejemplo, ¿no? Ahí hay técnicas, por ejemplo, ahí tienes el sistema de goteo también, ¿no? Que se realiza para, en este caso, desarrollar este tipo de agricultura. Bueno, las pequeñas unidades agropecuarias, estas pequeñas, están ubicadas en la región de la sierra, hay en mayor proporción, ¿no? 68%, seguida de la costa, un 16,4%, y la selva, un 15,7%. Ahora, vamos a la región andina. Bueno, en la región andina, chicos, la agricultura ya no es intensiva, es extensiva. ¿Qué significa? Es limitada, de baja productividad, tiende a abarcar nada más el mercado interno, ya, hay uso tradicional también a la hora de generar este tipo de actividad económica, tanto así, miren, uso ancestral, mira lo que utilizan los pobladores andinos, están utilizando la famosa chaquitáclia, esta chaquitáclia es de uso rudimentario, ancestral, fíjense, de la época de los incas todavía, y hasta ahora la utilizamos, como un sistema de arado, ¿no? De la tierra. Ahora, es limitado, también utilizan para el sistema de regadío, no hay sistema, hay un poco de regadío, que es un 38%, y esto se realiza en los valles interandinos, donde en alguno de estos valles interandinos sí hay un desarrollo de actividad agrícola extensiva, ¿no? Acá ya, por ejemplo, en el valle del mantaro hay cultivos de alcachofa, ¿no? Entonces, en estos cultivos de alcachofa, incluso alcachofa sale fuera, ¿no? De venta, tanto interna como externa, pero no utilizan las lluvias, pues acá, ¿no? Entonces, hay un sistema de regadío que representa un 30%, donde en los valles interandinos, ojo, la agricultura tiende a ser intensiva, pero en general, en toda la sierra, la agricultura es extensiva, limitada y tradicional, donde la mayoría utiliza tierras de secano. ¿Qué significa tierras de secano? Pues estamos hablando de las lluvias, ¿ya? Y no cuenta con apoyo financiero, chicos, privado o estatal. Y donde predominan cultivos. O sea, acá ya no hay cultivos como la intensiva, donde tienes cultivos industriales, o un cultivo donde tú, y cuando eres un agricultor intensivo, tú vas a ser especialista en un solo cultivo. Tú no te vas a dedicar, pues, a cultivar acá, papita, acá cebollita, acá, pues, alcachofita, no, pues. Tú vas a ser especialista en espárragos, por ejemplo, especialista en arándanos, ¿no? Entonces, ¿para qué? Porque tú tienes un fin de exportar, ¿no? Entonces, eso se conoce como el monocultivo o el cultivo industrial, porque también sirve de materia prima para la industria, ¿no? Entonces, acá en la agricultura andina, no. Acá hay policultivo, o sea, variedad de cultivos mixtos, o sea, sí, tú acá puedes sembrar en tu unidad agropecuaria, puedes sembrar ahí cebollita, papita, maízito, zapallito, lechuguita. Entonces, todo eso genera una variedad. ¿Por qué? Porque esto va al mercado interno, no va para exportación. Ahí tienes, por ejemplo, el caso de la papa, maíz, cebolla, en la zona andina, ¿ya? Que en los valles interandinos, en las zonas andinas, estos productos incluso son de venta externa. O sea, salen, por ser intensivos, en algunos casos, las excepciones salen a la zona externa, o sea, al mercado externo, ¿ya? ¿Pero qué enfrenta esta población, sobre todo la población andina? Que está enfrentando sequías y heladas. Eso es lo lamentable, ¿no? De los cultivos que se tienden a perder, ¿no? La falta, porque dependen de, miren, sus cultivos dependen de qué? De las lluvias. Entonces, acontece las sequías, la falta de agua, de las lluvias, la sequedad de la atmósfera, obvio, pues las heladas, la caída, ¿no? Sobre todo de la helada negra. Entonces, perjudica a los cultivos, ¿no? Lamentablemente. Y, jóvenes, nosotros consumimos productos más de la sierra y abastece el mercado interno, ¿no? Es por eso el caso de la capital de la república, cuando Lima, ¿no? Caída de Huaycos, ¿no? Cierran la carretera central, los productos ya no llegan de la sierra a la costa, a la capital, por ejemplo, a los mercados de Lima. Entonces, ¿qué sucede? Pues nos dejan, chicos, ¿y qué pasa en los mercados? Lo poco que queda, encarecen los productos, ¿no? Eso es lo que sucede. Ahora, estos productores, estos agricultores jóvenes, por eso dicen que el presidente tiene que generar una reforma en todo este proceso. Debe haber una reforma. Por eso, ¿por qué debe haber una reforma? Miren, estamos hablando de que el agricultor, cuando cosecha su papita, acá está, no es que este agricultor lo trae directamente a la mesa tuya, que es el mercado, ¿no? Donde tú vas a comprar la papita, no. Este productor de papita, ya, andino, por ejemplo, ya, ¿qué sucede? Pues tiene intermediarios. Hay varios intermediarios que generan comprar su producto y ellos son los que realmente se benefician, estos intermediarios, para nosotros encontrar un producto ya encarecido, ¿no? El kilo de papa, dos soles, tres soles, cuando este lo ha vendido a menos de un sol, ¿no? Entonces, el más perjudicado es este agricultor. Por eso dicen que quieren generar una reforma, ¿no? Y bueno, es verdad, chicos, hay unidades agropecuarias en toda la región andina donde están generando, producir, dependen de eso, pero son los menos beneficiados, lamentablemente, ¿no? Por ahí están hablando de una reforma agraria nueva, donde finalmente se beneficie, ¿no? Al campesino que trabaja la tierra. Es verdad, debe haber un beneficio. Una reforma no política, para mi gusto, sino una reforma de todas maneras donde haya beneficio para esta población que se dedica a esta noble labor que es la agricultura, ¿no? Es bonito. En la región andina se cultivan los productos denominados del pan llevar destinados al consumo en mercados locales, es verdad, ya regionales a nivel nacional. La región andina continúa siendo la región productora de alimentos principales que forman parte de la dieta habitual del poblador nacional. Es verdad, chicos, vendemos de la región andina en todo momento. Miren cuánta variedad de papa tiene este país. Papas jóvenes se cultiva en Puno, Huánuco, Cajamarca, Cusco, más de 3.500 variedades de papa, de las cuales yo estoy seguro que tú solo consumes una, dos, tres, cuatro, por ahí conoces cinco o seis. No más. Un país que tiene como origen la papa compra papa de Europa, de los países europeos. Imagínate, de Holanda. Estamos comprando papa. Eso no cabe, no cabe, no cabe. Esto es de locos, como dicen por ahí. ¿Cómo siendo un país productor con una gran variedad de este producto, compres papa? El Perú compra papa. No sé si ustedes han ido a los supermercados y han encontrado estas papas congeladas. Ay, profesores, qué más fácil, profesora, para consumirlo y ya no tengo que picar. Madre, ¿en dónde? ¿De dónde vienen las papitas? Imagínense, y un país productor de papa. Pero eso es que la papa no me gusta de acá. ¿Cómo que no? Solo que hay que encontrar la variedad. Tenemos más de 3.500 variedades de papa y no encontramos nuestra variedad. Imagínense, estos agricultores que cultivan, que generan papa en nuestro país deberían ser los que tengan mayores recursos. Eso sí. Pero compramos papa de afuera, ¿no? Así estamos, en el Perú. ¿No? Qué terrible. Bueno. Ni hablar de otros productos, hay mucho más. Bueno, la agricultura en la Amazonía, hay dos sectores, eso sí sabemos, ¿no? La selva alta y la selva baja, ¿ya? Bueno, en la selva alta, jóvenes, tenemos una agricultura de tipo intensiva, ¿ya? Miren dónde se desarrolla, en los valles longitudinales o en las terrazas fluviales también. ¿Qué productos tenemos que son parte de esta selva alta? Bueno, ahí tenemos el café, nuestro rico café, que hoy en día, en este caso, cultivo permanente, nos ha dado muchos beneficios en la cuestión de exportación, ¿no? Por ahí decían que el café colombiano era el mejor. No, 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 ahí está también rankeando el café peruano. El cacao, el té, la coca, no vayas a pensar que, ah, profesora, somos productores de coca, guau, profesora, no, pero para uso medicinal tradicional, estamos produciendo ya para la industria, esto es materia prima, la coca, ¿ya? Porque son cultivos industriales, porque esto es agricultura intensiva, ojo, ¿ya? Entonces, esto también, estos productos tendremos a exportarlo, más que nada para hacer filtrantes de coca, imagínense, ¿no? La coca es buena, genera energía, ¿no? Por ahí, y bueno, estamos con eso. De la coca, ¿qué no se ha hecho? Hay caramelito de coca, harina de coca, ¿no? Tabaco, palma, aceitera, paltas, frutas, utilizadas para la materia prima, para la industria también, ¿ya? Y la selva baja ya no es intensiva, no te olvides que la selva baja es llanura, ¿no? ¿Te acuerdas de los saltos, de las restingas, de los barriales? Bueno, ahí se siembra, en estas terrazas, ¿ya? En estas terrazas fluviales. Entonces, la agricultura es extensiva, solamente para el mercado interno, ¿ya? Y miren cómo es, esto fue pregunta de examen de la presa en Marcos, chicos, en algún momento. ¿Cómo es la agricultura en la selva baja? Extensiva. ¿De qué tipo? Hay cultivos permanentes, hay cultivos migratorios, y hay cultivos estacionales. ¿Qué significa que podemos generar cultivos permanentes? ¿Dónde? En los saltos, pues los saltos donde están asentadas, en las ciudades, estas terrazas alejadas del cauce de los ríos, donde podemos sembrar árboles frutales, ¿no? Palma y ceitera, por ejemplo. Migratorios, o sea, migras a otro espacio, ¿no? O sea, dejas de sembrar en un lugar para irte a otro. Y estacionales, porque en todos estos lugares, por el caso de las restingas o los barriales, tú no puedes sembrar todo el año, por las inundaciones que acontecen en este sector, ¿no? Por el desborde. De esa manera, no olvidemos cómo es la agricultura en la selva baja, ya extensiva, permanente, migratorio y estacional. Bueno, se practican estas terrazas, árboles frutales, palma aceitera en los saltos, cultivos de plátano, maíz y yuca frijol en las restingas y arrocito, arroz en los barriales, ¿no? Ahí tiene las plantaciones de plátano también y, bueno, tenemos la palma aceitera. Muy bien, chicos, esto es la agricultura, nos demoramos un poco. Miren, una forma de estudiar, les presento esto para ustedes, ya es esta. Bueno, yo soy más visual de repente, ¿no? Yo siempre he tenido esa característica mía, que cuando realizo un tema, siempre hago esquemas y siempre hago, pues, gráficos. Me gusta eso porque se me queda, me retiene más la información. Y al final descubrimos que la mayoría de nosotros somos más visuales que otra cosa, ¿no? Veremos y se nos queda por siempre a veces en algunos casos. Entonces, esto les presento, es un resumen mío de lo que acabamos de ver y acá lo vamos a involucrar también lo que es la ganadería. Ya, por ejemplo, en el caso de la agricultura, tres sectores, costa, sierra, selva, hay dos sectores, selva alta y selva baja. Muy bien. Ahora, miren, ¿se dan cuenta que en cada una de estas regiones hay lugares donde yo puedo sembrar? Sí, por ejemplo, en la costa, en los conos de yectivos, en las pampas, en la sierra, en la zona de las mesetas, en la zona de los valles interandinos, en la selva alta, los valles longitudinales, las terrazas fluviales, en la selva baja, que es zona de llanura, pero a pesar de eso tengo altos, tengo restingas, tengo barriales, en las playas también en algunos casos se dan sembríos, ¿no? Entonces, hay lugares. Ahora, ¿dónde es? Fíjense dónde hay valles. Está en la costa, y está en la sierra, y está en la selva alta. Entonces, ¿qué coincidencia que en estas zonas donde hay valles, ¿cómo es la agricultura? La agricultura tiende a ser intensiva. Fíjense, la selva alta, la costa, y en algunos lugares de los valles interandinos, la agricultura es intensiva. Ya partimos de ahí. Ahora, la costa es intensiva. ¿Qué cultivos hay acá? Cultivos industriales, ¿no? Algodón, caña de azúcar, vid, mango, espárragos, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema de la costa? Bueno, ellos generan divisas, como hemos dicho, por ejemplo, hay apoyo financiero, que los ríos no son, en este caso, de régimen regular, sino son irregulares, y por eso, para ampliar la frontera agrícola, necesitamos obras hidráulicas. Ahora, en la sierra, la mayoría de la agricultura es extensiva, en su porcentaje mayoritario es secano, un 68%, y regadío en los valles interandinos, un 38%. ¿Qué estamos sembrando? Ya no cultivos industriales, ya no monocultivos, sino policultivos, ¿no? Ahí tienes país, papa, cebolla, etcétera. ¿A qué están expuestos los cultivos? Están expuestos a, heladas y sequías, ese es el problema. Ahora, en la selva alta, es de tipo intensiva, en los valles longitudinales, las terrazas, y los cultivos, como el café, cacao, té, tabaco, palma, aceitera, frutas, etcétera, también sirven de materia prima para la industria de exportación, así es. Y en la selva baja, jóvenes, no olvidemos los cultivos, como son, permanentes, migratorios, y estacionales, y donde se da todo esto, en la famosa llanura amazónica. ¿Ya? Entonces, este es un resumen para ustedes, chicos, ¿ya? Cuando hablamos de la ganadería, cuando hablamos de la ganadería, entonces, es productiva, también igual que la agricultura, primaria, productiva. ¿Qué es la ganadería? Es la actividad económica, que genera la crianza, selección de especies, ¿no? Ahora, hay dos tipos de ganadería, la hay intensiva y extensiva. Entonces, la intensiva es que, si yo soy un ganadero intensivo, cuento con apoyo financiero, voy a generar crianza de alguna especie, porque yo busco buena carne, buena leche, buenos huevos, buena lana, etcétera. ¿Dónde voy a criar mis especies? Si soy intensivo, tengo apoyo financiero, pues, en establos. Con alimento balanceado, ¿verdad? Con cuidados o técnico, veterinario, por ejemplo, que van a hacer que yo busque buenas razas para obtener buen producto, porque de esa crianza, incluso va a servir de materia prima para la industria. Por ejemplo, estoy criando vacuno, de raza lechera, y tengo ahí la materia prima para la industria lechera, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es intensivo. Ahora, ¿qué cosa es extensivo en una ganadería? Bueno, lo crío, mis especies están al aire, ahí con pastos naturales, a campo abierto, no están en establos, ¿no? Y finalmente, jóvenes, vamos a tener, pues, que los alimentos que comen esas especies van a hacer que baje la calidad, ¿no? Baje la calidad, sobre todo, hablamos de la carne, de la leche, de los huevos, y están expuestos a enfermedades también. No cuento con apoyo financiero en una ganadería, sobre todo extensiva, y esto es más que nada para abastecer al mercado interno, ¿no? Ahora, si alguna vez a ti te hacen una pregunta y te dicen, la ganadería, por ejemplo, en el caso de la costa, ¿cómo es? Es igual que la agricultura, no olvides que es agropecuaria. Entonces, en la costa, intensiva, en la sierra, extensiva, ¿verdad? en la selva alta, intensiva, intensiva, y en la selva baja, extensiva, ¿ya? Por ejemplo, en la selva alta, generan la crianza de qué? Generan la crianza de cebú. Cebú es carne y leche, por ejemplo, ¿no? Esta especie propia de este sector. Ahora, en la sierra y en la costa y en la selva baja, bueno, hay especies determinadas. Por ejemplo, jóvenes, uno dice, profesora, yo lo que como en el mercado, profesora, parece que mi lomo ha saltado, mi parrillita, profesora, son razas así propiamente de carne. Yo como carne de raza, profesora de vacuno. No, no. Nosotros jóvenes consumimos y lo que más hay es el llamado vacuno criollo, por ejemplo. Vacuno, bueno, no solo vacuno criollo, por si no criollo, ya tenemos a consumir ese tipo de especies, criollo. Ahora, con respecto al vacuno criollo, está más en la sierra. Ahora, ese vacuno criollo, como se cría más y está presente más en la sierra, se trae a la costa para el consumo de la población. ¿Ya? Ahora, en la costa es intensiva, pero tú que crías vacuno, por ejemplo, de raza. Hay una ganadería, sobre todo intensiva en la costa, por ejemplo, en la crianza de aves. ¿No? Claro, están en sucesos. Los vacunos, también hay cuidado, ¿no? Hay más, acá lo que es la ganadería intensiva en la costa de razas lecheras, por ejemplo. ¿No? Entonces, ahí vemos la diferencia, ¿ya? Entonces, vamos a ir acá, rapidito. ¿Por qué hago esto, chicos? Porque en lo que es ganadería, en el Perú, solamente estamos dando resultados del cuarto censo agropecuario de la población pecuaria, que es la siguiente, nada más. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a tener, por ejemplo, el sector vacuno, ya no te estamos hablando de la diferencia de ganadería intensiva, extensiva, eso también lo puedes ver en tu material, pero para que tú sepas, te he dicho, pues, que hay una diferencia entre las dos, ¿ya? Ahora, el sector vacuno predomina la raza criolla, como te he dicho, esta es la raza criolla, la que tú estás viendo ahí, no es de raza, miren, la raza criolla es, como dicen, de varios usos, ¿no? Tanto de carne como de leche. Y donde más existe la raza criolla está en la zona, sobre todo en este caso, pues, andina, ¿no? Si vemos acá el gráfico estadístico, costa, sierra y selva, en mayor proporción tenemos esta, las razas criollas están más en la sierra, ¿no? A diferencia de las otras razas lecheras, por ejemplo, ¿qué razas lecheras tenemos? Acá está el bronzuis, el holsten y el cebú, ¿ya? Bueno, cebú es varios, es dúo, porque es carne y leche, fíjense, el cebú se distingue por la jorobita que tiene en el lobo, bueno, esta especie, ¿ya? Y el bronzuis y el holsten, el holsten sí lo conocen, ¿no? Esta vaquita con manchitas negras, esta sí es lechera, terriblemente, miren la ubre que tiene esta vaquita, dicen que da entre 25 a 20, a casi a 30 litros diarios de leche, ¿no? Hay que ordeñarlas, pues, en dos o tres veces al día, imagínense. Entonces, si tú tuvieras más de tres de estas de holsten, imagínense, pues, la producción de leche, esto va directamente sobre todo, ¿no? Ahora, dicen, las regiones con mayor número de cabezas son, o sea, estamos hablando del sector vacuno, lo tiene Cajamarca, seguida de Puno, Ayacucho y Cusco. Ahora, lana, sector lanal, ¿no? Tenemos los ovinos, que son los carneritos, predomina también el criollo, algunas razas también que se generan, ¿ya? en este caso, pues, de esta especie, y las alpacas también que, pues, aprovechamos no solo la lana, ¿no? Estamos consumiendo también alpaca, predomina la huacaya, suri y cruzados. Estas son para la obtención de lana, sobre todo, ¿no? Huacaya, suri y cruzado. Han cruzado la huacaya y un suri, ¿no? Hay cantidad de lana y también todo esto es para la materia prima, en este caso textil, ¿no? De exportación también que se hace. Ahora, el sector porcino, chicos, destaca más que nada lo que es criollo, ¿no? Y en la producción se da en Lima. Miren, es el ganado porcino donde es criado, ¿no? Si es en Lima, es intensivo, pues, estos chanchitos no están, pues, ahí, ¿no? En el campo abierto, no, 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 nada que ver. Estos están en sus establos respectivos y finalmente, pues, para el consumo de la población. Y jóvenes, lo que destaca en el sector avícola, no solo pollos, están codornices, están pavos, ya que vienen, eso es por temporada, sobre todo patos también. Más que nada, la producción de pollo es mayor, ¿no? El sector avícola, ¿no? Bueno, el ave, pollos de engorde, destaca en Lima un 55,4%, ¿ya? El año 2018, el consumo per cápita de carne de pollo alcanzó los 50,3 kilos por habitante al año. Imagínense, el peruano está consumiendo al año 50 kilos de pollo y el limeño, específicamente Lima, consume más de 60 kilos al año. Bueno, ¿cómo lo compruebas eso? No es la proteína que más consume el peruano, ¿no? Entonces, ¿cómo compruebas eso? Pues, bueno, pues ahí comprobamos. Mamá, ¿qué cocinaste? Mamá, dice, no, ha hecho estofado de pollo. Muy bien, al día siguiente, ¿no? Hace, pues, tu arroz con pollo. Antes se hacía con charqui, ¿no? Uy, yo quito con pollo, ¿no? El asado, el asado era con carne de vacuno, ¿no? Ahora es con pollo, ¿no? Incluso hay ceriche de pollo, hay todo pollo. Y es el peruano, el limeño que más consume pollo. El sector abícola está más por este sector, sobre todo, chicos. Pero, ¿qué es esto? Esto es productivo también. Ya hablamos de la acuicultura. ¿Qué cosa es la acuicultura? Es la actividad que consiste en el cultivo y producción de especies acuáticas, o sea, produces especies acuáticas. Peces, moluscos, crustáceos, plantas, pueden ser algas también, ¿no? En ambientes hídricos naturales o artificiales, ¿no? Por ejemplo, artificiales, las pisigranjas, por ejemplo, ¿no? donde se da la crianza profesora de, en este caso, de truchas, así es. En las aguas marinas o continentales. ¿Qué quiere decir aguas continentales? Quiere decir aguas de río, aguas de lagunas, en este caso, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las principales especies cultivadas en el Perú que está desarrollando grandemente lo que es el sector de la acuicultura? La trucha, ya, en zonas altoandinas, langostinos, en la zona de Tumbes, esto es norte del Perú, jóvenes, en de langostinos, es la zona norte del Perú. Camarón, miren, ¿dónde hay más camarón en este país? En la costa peruana, en la zona centro-sur, sobre todo, hay incluso crianza, ya en la zona de Arequipa. Tienes ahí, en este caso, tilapia, en la zona de la selva alta y la costa, sobre todo, y la costa norte. ¿Ya? Vamos a encontrar estos recursos también de producción. Ahora sí, nos vamos a la pesca. Esto es extractiva. ¿Qué quiere decir extractiva? Extraemos los recursos ¿de dónde? Ya sea del mar, de los ríos, de los lagos, y esto hablamos de recursos hidrobiológicos, ya, no solamente peces. Ojo, la pesca no extrae solo peces. Hay otros, en este caso, pues, especies acuáticas. Y bueno, hay dos tipos, en el caso de la pesca marítima, hay dos tipos de pesca, la pesca artesanal o de menor escala y la pesca industrial o de mayor escala, ¿ya? Ahora, la pesca artesanal o de menor escala va de 0 a 5 millas. miren las embarcaciones que utiliza una pesca artesanal. Son chiquitas, botes, en pequeña proporción. Fíjense, embarcaciones que tienen hasta 30 toneladas métricas de capacidad de bodega. O sea, ¿qué quiere decir? Que las extracciones son menores, ¿ya? Se destinan preferentemente en consumo directo, abasteciendo el mercado interno y genera empleos colectivos. O sea, tú puedes aprender el oficio y dedicarte a esta, a esta actividad económica. Ojo, jóvenes, miren, la pesca artesanal va de 0 a 5 millas. Primeramente, estos pescadores, ¿qué extraen? ¿Extraen variedad o son selectivos? Ellos tienden a extraer la variedad, lo que el mar les da. Una vez que lo extraen por las embarcaciones que tienen, que son menores en capacidad de bodega, van a llevarlo directamente a dónde? Lo llevan a un mercado, ¿ya? A un mercado. Ahora, como lo llevan a un mercado, a ese mercado, jóvenes, ¿qué vas a hacer tú? Lo vas a consumir. Entonces, miren, esta actividad económica, esto fue pregunta de examen, ¿ah? Esta actividad económica genera dos actividades económicas. La primera es la extractiva, extrae, y la segunda es la venta, compra-venta, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es? Eso es comercio. Entonces, ¿qué es? Distributiva, ¿no? Terciaria profesora, así es, ¿ya? Entonces, miren que esta actividad económica directamente va para el consumo humano directo, ¿no? No olvidemos esto, ¿ya? Ahora, en cambio, la pesca industrial, fíjense, es a mayor escala, o sea, la extracción es mucho mayor en toneladas, va de 5 a las 200 millas, abastece materia prima a la industria pesquera y al mercado externo, ¿no? y por la cantidad que se genera en producción, fíjense, genera divisas. ¿Puede decir qué especie es la que está sacando esta pesca industrial en gran proporción? Eso sí, lo deben saber, chicos, a ver qué cosa es, díganme ustedes, a ver, ¿qué será la especie? Porque ellos ya no sacan lo que el mar te da, a ver, en una pesca industrial, ¿qué cosa te está, qué cosa están extrayendo en gran cantidad? Es lo que más abunda como especie en nuestro mar frío, por ejemplo. A ver, ¿alguien? A ver, chicos, ¿qué están observando ustedes ahí en gran proporción? Claro, muy bien, Giancarlo, André. La anchoveta, ya, ah, sí, profesora, pero la anchoveta, ¿para qué sacan tanto, profesora, para el mercado, profesora? No, no es para el mercado, esto va de materia prima ¿para dónde? Para la industria, ¿ya? El rubro pesquero en el Perú por mucho tiempo ha sido una de las actividades económicas que más ingresos de divisas nos daba, estaba en primer lugar, tuvimos el boom, ¿te acuerdas de la exportación de harina y pescado? También, ya, o sea, hasta que vino la minería y lo desplazó, ¿no? Claro, ahí tenemos los principales puertos de desembarque, o sea, ha habido más actividad, donde ha habido más llegada, sobre todo, en este caso, embarcaciones que han desembarcado productos del mar, Chicama, Chimbote, Pisco, Cochco, Callao, Bayobar, Tambo de Mora, por ejemplo, son los de mayor proporción de desembarque. ¿Quién da estas cifras? El Ministerio de la producción, ya, todo, bueno, cuando hablamos de la pesca, todo está ligado con el Ministerio de la producción y el Vice Ministerio de Pesquería. No existe Ministerio de la Pesca, ojo. Y en la zona continental, tenemos, se practican las lagunas, lagos, ríos, que albergan una gran variedad de fauna nativa migratoria introducida. Por ejemplo, en los ríos costeños, te vas a Pañete, Luna, Guená, pues en la zona de Cañete, Ocoña, te vas a Camaná, esto es Arequipa, jóvenes, entre Lima, Arequipa, vas a encontrar camarones en los ríos, ¿no? Hay extracción, hay acuicultura también, claro, acabamos de ver, pero hay recurso de camarones, mira, mira esos camarones, mira, así son los camarones, los langocinos son como gusanitos nada más, pero estos sí son camarones, camarones, mira, este es grande. ¿Ya? Y en la zona norte del país, en los ríos de Tumbes, crianza de langostinos, ¿no? Tenemos ahí esta producción también de acuicultura, ¿no? Y también la pesca, ¿no? Que genera la extracción. En los ríos andinos y los lagos andinos, o sea, en la sierra, ¿qué tenemos? La pesca es limitada, eso sí, mayor concentración en el lago Titicaca, miren, ¿saben lo que están sacando del lago Titicaca? Una especie chiquitita, parecieran pescaditos, o sí, mira, mira el pescadito que está acá. Te lo voy a marcar para que lo veas, ya, mira, acá está. ¿Dónde está? No puse el plumón. Uy, ¿esto no funciona? ¿Cómo es esto? Ya, acá está, mira, acá lo ves, ¿no? Acá está. Ya, profesora, ¿qué es? Ese es el ispi, el sushi o el ispi, ¿no? Parece un pescadito de pecera ornamental, así, chiquitito, y lo consumen, pues ahí del lago Titicaca, lo que el laguito te da, ya, la pacarina importante en la zona de Puno. Bueno, profesora, hay trucha, no te olvides que la trucha no es peruana, la trucha es una especie introducida, ya, justamente, lo trajeron ahí, lo introdujeron de la zona de Canadá, es el primo hermano, el primo hermano del salmón, la trucha, no sé si alguien ha comido trucha, la carne de trucha no es blanca, no es así, media rosadita, como el pescado de, de repente, de río, de mar, la trucha es de agua dulce, ya, pero la carne es media naranjadita, así, no, por ser primo hermano del salmón, fue introducida a los ríos andinos, con el objetivo de generar, pues, una mejor alimentación de las poblaciones andinas, ya, esto fue traída de Canadá, por eso que alguien, en la década de los, setenta, no, ochenta, iba a los ríos andinos, y, pues, ibas a pescar trucha, no, hoy día ya no hay tanto, no, y bueno, ahora se están generando las llamadas pisigranjas, del desarrollo de acuicultura en esta zona, bueno, en los ríos y lagos amazónicos, miren, lo que hay jóvenes, este es el rey de la selva, pues, en los ríos amazónicos, el famoso paiche, no, miren, este paiche que está cargando esta persona, solamente es más chico, para mí es más chico, yo he visto paiche incluso de, el triple de esto, una cosa espeluznante, es espeluznante, dice que rico en minerales, ya, esta especie de agua dulce, no, y pues, no, la carne es deliciosa, zúngaro, sábalo, doncella, dicen que la doncella es más rico, boquichico, carachama, corvina, lisa, dorado, vacre, en este caso, chambira, y estos productos están llegando ya a Lima, que incluso, no, están vendiendo productos de la región amazónica, que también generan, pues, consumirlo, también lo consumimos en, muy bien, miren, este es otro resumen, ya, profesora, ¿qué es eso? miren, hay dos tipos de pesca en el Perú, en el Perú, hay dos tipos de pesca, fíjense cuáles son, la pesca marítima, y la pesca continental, ahora, ¿dónde hay mayor producción? Obvio que en la pesca marítima, pues, no, representa más del 96%, a diferencia de la pesca continental, que se da en la costa, en la sierra, y en la selva, es por eso, como hay mayor producción acá, en la marítima, se divide en dos, ¿ya? ¿cuál es? La pesca de menor escala, o la artesanal, y la pesca industrial, o de mayor escala, muy bien, ahora, la pesca artesanal que hemos dicho, ¿dónde se realiza? Ahí, en las llamadas encenadas, o caletas, una caleta, por ejemplo, agua dulce, ¿no? En chorrillos, caleta de pescadores, artesanales, ya, así lo denominan, caletas, ahora, sales con tus embarcaciones, pequeñas, de poca capacidad de bodega, ¿qué extraes? Variedad, ¿y dónde llevas eso? ¿De frente a dónde? Al mercado, y generas la venta, ¿no? Ahí de tu producto, de cero a cinco millas, y genera empleos colectivos, ahora, el que viene, ¿cuál es? Estamos hablando de la pesca industrial, de cinco a doscientas millas, ¿qué es? ¿Qué extrae? Ya miren, mayor cantidad, es selectivo, anchoveta, tunca, vaya, ahora están sacando otros especios también, ahora, ¿para ti? No, pues, esto no va al mercado, ¿a dónde va? ¿A dónde va? Materia prima, ¿para dónde? Para la industria, y esto finalmente, tú consumes harina de pescado, aceite de pescado, conservas en poca proporción, y si lo consumes, pues encarecido también por el proceso industrial, ¿y qué genera? Esto va a la venta al externo, a la parte externa, al mercado externo, ¿y qué genera el Perú? Está generando divisas, ¿dónde se realiza la pesca industrial? En las zonas de las bahías, estas bahías, que son denominados puertos, ¿ya? ¿Quién controla toda esta extracción de la pesca, exclusivamente industrial? El Ministerio de la Producción, y el Vice Ministerio, hay un control satelital, ojo, para ellos, hay un control satelital, sobre todo. Mira, cuando tú ves este gráfico, ahora entiendes, ¿por qué un país que tiene acceso al mar, no consume pescado, por lo menos dos veces por semana, en su dieta, y somos categorizados como un país, desnutrido a nivel de Sudamérica, ¿te das cuenta? Tenemos amplitud de recursos, parece que no sabemos comer, chicos, de una u otra manera, ¿ya? Profesora, pero yo quiero comprar mis pescaditos, están caros, profesora. Ajá, entonces dime por qué es tan caro, Dime por qué es tan caro. Mira, mira la diferencia. Tú que eres costero, ahora, si vives en la costa, comes otros recursos, bien, pero en la zona continental. Pero si eres costero, miren, ¿quién se lleva toda la producción y extracción finalmente? ¿Quién se está llevando todo para una industria y ingreso de divisas? La pesca industrial. Y mira lo que le toca a la pesca artesanal. Incluso la pesca industrial no respeta estas cinco millas. Ya, estos están protestando, están generando más apoyo, apoyo, apoyo. Por eso lo poco que sacan, lo llevan al mercado y los productos están encarecidos. Si tú apoyas a la pesca artesanal, hay más producción, hay más recursos que van a llegar al mercado. ¿Y qué va a pasar con los productos? Bajan de precio. Pero eso no está pasando. El que está depredando es que está extrayendo grandemente y mira, ya está sacando hasta caballa. No, fíjense quién es la pesca, la pesca industrial. Ya, pues ahora, pero es divisa. Sí, pero te estás quedando sin pescado también. Hay un control que debe haber, ¿no? Entonces fíjense que la población a veces no tiene tanto acceso a ciertos recursos. En la pesca continental no olvidemos camarón, langostinos. Sabemos las zonas en la zona de la sierra, la trucha, el carachi, ya, y el paiche, pues el rey de la selva. Bueno, chicos, es una forma de estudiar también esto. Ya, si quieren lo toman, si quieren no, ya ustedes tienen su forma, su particularidad. Yo simplemente, pues, con los gráficos, creo que uno, para realizar gráficos, tienes que estudiar primero, qué temas se está tocando y a partir de ahí generar, pues, estas, estos esquemas que te permiten recordar más fácilmente. nos vamos ahora sí a lo último, terminamos con esto, nos vamos a la minería. Fíjense que en el Perú, esta actividad económica es una de las más importantes, genera mayor ingreso de divisas a nuestro país. Ya, gracias a esto, pues, hemos resistido también por el erario que nos ha dejado, pues, nuestros recursos propios de la minería a lo largo del tiempo, pues, reservas para resistir esta pandemia que acabamos y estamos pasando también. Ya, bueno, somos un país polimetálico, así es. ¿Qué cosa es la minería? Es extractiva, en este caso, primaria extractiva, que se extrae minerales metálicos, no metálicos, del suelo, subsuelo, y también hidrocarburos, gas natural también. Ya, entonces, está dentro del rubro minero también. Entonces, vamos, entonces, chicos, hay tres tipos de minería, la pequeña, la mediana, y la gran minería. La pequeña es a menor escala, pequeña, es la minería artesanal. Ojo, ojo, que estos tres son formales. ¿Qué quiere decir formales? Que están pagando impuestos. Ya, entonces, están organizados. La pequeña minería se orienta a la explotación de canteras, nada más, ya, no cuenta con grandes recursos, en este caso de capitales, son pequeños, fíjense, la infraestructura también que utilizan es pequeña, y lo que extraen son minerales metálicos, pero menos de 350 toneladas de material al día. La mediana, ¿cómo la distingues? Miren cómo es, esto en socavones, es interna, ya, entonces son en yacimientos subterráneos. Se limita solamente la extracción de minerales que extrae hasta 5.000, o sea, cuando llega a 5.000 toneladas al día, esto es mediana minería. Ahora, la gran minería, miren cómo es, estamos bien, esto se da a campo abierto, ya, por ejemplo, Antamina, ¿no? Coajones, Cerro Verde, por ejemplo, están acá. Estos yacimientos mineros, hoy, bueno, el que ha dado que hablar, esto por la, sobre todo, la población que ha protestado es Antamina, ¿no? Que ha dejado de producir, dicen, no, 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 pero ahí, bueno, ya están hablando, pues el gobierno, las autoridades están hablando con Antamina para que no genere la producción, que no calme la producción, nos ha generado ingresos considerables de dinero, y un país donde estamos hoy en día económicamente mal, para algo, pues no va a traer consecuencias, de todas maneras, ya, mientras que no hemos dicho que al que reemplace la minería existe otra actividad económica que nos puede generar igual o más ingreso de divisas, todavía dependemos de la minería, jóvenes, todavía, entonces, miren, la gran minería está explotada en yacimientos a tajo abierto, ojo, ya, miren a lo que se dedica, explota, desarrolla, concentra, funde, refina, extrae, procesa, exporta, minerales a gran escala, ya, él es el que realiza todo el proceso desde la extracción, concentración, fundición, refinación, y finalmente la exportación de minerales, y extrae más de 5.000 toneladas de material al día, esa es la gran minería, ya, a diferencia de estas dos primeras, bueno, que les he dicho, somos un país polimetálico, sí, 40 tipos de metales, de estos 40, solamente explotamos 16, la mayor producción corresponde a lo que es cobre, plomo, hierro, estaño, molideno, plata, oro, sí, lo he puesto con rojo, chicos, ya, acá lo he puesto con rojo para ustedes, genera, sobre todo, la mayor producción, miren, acá hemos llegado a nivel mundial, y a nivel latinoamericano, profesora, siempre hemos sido así, no, no, si tú ves la historia del Perú, no, joven, fíjense que nosotros siempre hemos sido, y lo seguimos siendo todavía, en su mayoría, a pesar que hay desarrollo de industria, somos exportadores de materia prima, empezamos con el sector agrícola, ya, y luego pasamos al sector minero también, estamos vendiendo nuestros minerales, sí, ya, y eso significa, pues, que nos genera estos grandes ingresos, de divisas, bueno, Fujimori, ustedes saben que el Estado peruano, no es un gran empresario, el Estado peruano, no ha podido administrar, a lo largo de la historia, bien sus recursos naturales, si el Estado peruano, fuera un buen empresario, pues, no necesitaría tanto de capital, ¿no?, foráneo, o la inversión foránea, o si vendría inversión foránea, pues, el Estado lo controlaría, pero no es así, jóvenes, no hemos podido, mira, ni siquiera con el guano, ¿no?, hemos tenido que contratar una casa inglesa, para que venda el guano, finalmente, igual con la minería, nos generaba más pérdidas, que ganancias, entonces, ¿qué hace Fujimori?, bueno, el que nos llevó a un caos económico, sí, fue tremendo, fue Alan García Pérez, en su primer gobierno, ¿no?, donde, ¿no?, donde, pues, el chico cerró nuestra economía prácticamente, no quiso pagar incluso la deuda externa, nos catalogaron como un país inelegible, o sea, nadie nos prestaba nada, y de pronto viene Fujimori y abre, pues, ¿no?, abre la economía, un sistema neoliberal, entonces, abrir nuestra economía significa inversión, y comenzaron a concesionar las empresas nacionales del Estado, ¿no?, y una de ellas, bueno, entra el rubro minero, anda a ver el capital extranjero que ingresó acá, óndate, todos ahí repartiéndose las mineras en nuestro país, los yacimientos mineros, ¿no?, inversión en gran escala, jóvenes, porque unos querían oro, otros querían cobre, otros, y comenzó la producción, y generó el famoso boom minero en el Perú, y adivinen quién lo cosecha, ¿no?, ¿cómo es la historia de verdad?, ¿no?, qué terrible, el segundo gobierno de Alan García Pérez, el boom minero en el Perú, entonces, a partir de ahí, miren, segundo lugar de productor de cobre, plata, sin, en el mundo, cuarto lugar, producción de plomo, moligdeno, sexto lugar, productor de oro y estaño, y al nivel latinoamericano, bueno, productor de oro, sin y plomo, y segundo lugar, bueno, tenemos cobre, plata y moligdeno, sabemos que Chile, pues el primer productor, sobre todo, de cobre en el mundo, ¿no?, también a nivel latinoamericano, y bueno, estamos en ese ranking, por eso hablamos de esta producción, en mayoritariamente, en nuestro país, profesora, ¿por qué tenemos tantos minerales, profesora?, la cordillera de los Andes, pues, ya, a pesar que los españoles han venido, y han sacado, pues, lo que han querido, no, hay, hay un montón, ya, en las diferentes eras geológicas, que han acontecido, sedimentado, y gracias a la cordillera, tenemos esta diversidad, de productos, en este caso, metálicos, ya, sobre todo, ahora, estas unidades mineras, chicos, lo he puesto con rojito, miren, porque se repite, o sea, algunos yacimientos mineros, son polimetálicos, cobre, en primer lugar, en el año 2019, ahí lo obtuvo Cerro Verde, ya, fíjense, vamos a retroceder al otro, acá, porque quiero que sepan algo, en el siguiente mapa, ya, fíjense, la zona sur del país, que está, Namoquegua, parte de Arequipa, chicos, todo es cobre, acá hay bastante cobre, y esto colina con Chile, pues, también, ¿no?, todo es cobre, ahora, la zona norte, que es la libertad Cajamarca, acá hay oro, ya, acá hay yacimientos de oro, que están explotando, grandemente, ¿no?, parte de Madre de Dios, también un poquito acá, acá hay oro, ya, y la zona central, toda esta zona central, ¿qué cosa es?, es polimetálica, acá hay cobre, plomo, estaño, molideno, plata, sin, ¿no?, en gran variedad, en esta zona central, chicos, y cada vez que te digan hierro, 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 hierro solamente hay en Marcona, Ica, no hay más, es el único yacimiento de hierro que hoy en día está produciendo, antes estaba en Piura 1, que es Tambo de Mora, ya cerró, ahora solamente tenemos Marcona, Acuérdate, Marcona, ¿ya?, entonces por eso regenero, resaltar esto para ustedes, ¿ya?, Antamina, en Ancash, cobre, Coajone 1, cobre, Las Bambas, en Apurima, cobre, Atapacay, esto está en Cusco, cobre, Antamina también, no solo es cobre, es Sin, ¿ya?, que está en Ancash, San Cristóbal, también en la zona de Junín, Animón, fíjense que se repite, no solamente hay Sin, esto está en Pasco, Cerro Lindo, Ica, ya, Oro, Chopi Paloma Norte, Sur, Chopi Paloma Oeste, ¿no?, esto en la zona de Cajamarca, Chaquicocha, la Poderosa en la Libertad, Alto Chicama también en la Libertad, mira, otra vez, Antamina, profesor, Antamina, ¿qué hay? Antamina, hay cobre, Sin, ¿verdad?, y plata, y también moligdeno, o sea, Antamina es polimetálico, ojo, ya, Uchuchau, en este caso, Uchuchau, Chau, esto está en Lima, Arcata, Animón, fíjense, Animón que había, ah, mira, Animón, ahí sí, y ¿qué más hay en Animón? Tenemos ahí también plata, y en este caso, plomo, ya, tenemos estaño, miren, estaño solamente en la zona de San Rafael, en, en este caso, en Puno, ¿no?, tienes ahí, eh, el caso de Hierro, no olvidemos, Marcona, también, ya, no olviden que estos dos estaños, San Rafael, Puno, Ica, tenemos ahí en la zona, en este caso, de Marcona, Ica, y Molinteno, Cerro Verde, ya, otra vez Santa Mina, también se repite, y las bambas en Apurima, profesora, las bambas que había también, ahí está, cobre, ya, también, ¿no?, en este sector, y que extraemos también, tenemos ahí, petróleo, a ti te preguntan, ¿dónde hay mayor producción de petróleo en el Perú? En primer lugar, tienes en la región amazónica, en segundo lugar, en la costa peruana, y esto involucra también, la zona tercera, que es el Zócalo Continental, de la costa norte, ahora, en la costa, en la región amazónica, Aguascalientes, en la zona de Loreto, y esto en la costa norte, en los tablazos, pues, Talara, Breña, Pariña, Zorrito, que está en Tumbes, ¿ya?, y en el Zócalo Norte, también tenemos presencia de petróleo, pero, como hay mayor petróleo en la región amazónica, tenemos que trasladar este petróleo, desde Loreto, hasta Bayóvar, o sea, hasta Piura, y se ha hecho, se ha realizado a través, de, el oleoducto norperuano, ya, este oleoducto, jóvenes, que yo, en algún caso, te mencioné, estas tuberías, que traen, desde la estación de San José, estación 1, San José de Saramuro, ¿verdad?, hasta la estación 5, sabemos que acá hay un río, que está recorriendo, y ha sido, pues, utilizado para transportar, estos, estas, estas grandes tuberías, a la zona norte del país, ¿no?, hablamos del río Marañón, ¿no?, justamente, que ha generado, pues, tener consecuencias, en derrame de petróleo, también, por este proceso. Bueno, viene acá, de San José de Saramuro, ya, viene la estación 5, que colinda, fíjense, con quién está empatando, de la zona norte, es el oleoducto ramal norte, que viene trayendo, pues, ¿qué?, petróleo, también, de la zona de la estación de Andoas, una vez que conjugan acá, nuevamente, comienzan el recorrido, hasta llegar a la zona de Bayobar, ¿ya?, entonces, ¿qué departamento se está recorriendo, el oleoducto norperuano?, parte de Loreto, se va a Amazonas, se va a Cajamarca, se va a Lambayeque, y finalmente llega a, en este caso, Piura. Tenemos el gas natural, ¿ya?, este gas natural, jóvenes, bueno, que lo encontramos en depósitos subterráneos profundos, ¿no?, y también, acá, ya, está asociado a hidrocarburos líquidos, o también en forma pura. El gas natural se conoce como GN, gas natural, y hay gas líquido, que es el LGN, ¿no?, el que consumes, por ejemplo, y habrá llegado, ¿no?, cálida a tu casa, camisea, ¿no?, ha llegado a tu casa, pues el que estamos consumiendo, chicos, de uso, sobre todo, comercial, industrial, ¿no?, para generar electricidad, para el transporte, es el GN, por ejemplo, ¿no?, y estos yacimientos que nos están dando este soporte, ahí tenemos a camisea, que esto es de la Convención Cusco, operada por, en este caso, por Plus Petrol, ¿ya?, chicos, tenemos más de 50 años de reserva de gas, imagínense, y dicen que están descubriendo nuevos lotes, los que están hoy día produciendo es el 56 y el 88, ¿no?, increíble, ahora, Aguaitía también, tenemos ahí esto en la zona de Ucayali, lote 31 C, operada por Aguaitía Energy, Quinterone y Zagari, en lote 57, en la provincia de ese tipo, en Juan Junín, Atalaya, en la zona de Ucayali, y la convención también en la zona de Cusco, o sea, Cusco está lleno de gas natural, ¿no?, imagínense, no solo es camisea, y tiene Estalara, donde está el petróleo, profesor, en Estalara había petróleo, claro, pero también hay gas, operada por Sabia, en este caso Perú, en el departamento de Piura, ahora, traemos el gas de camisea, así es, miren, es el gasoducto, de Cusco, va a Ayacucho, Huancabelica, llega a Pisco, miren, a Pisco, se va lo que vendría a ser el LGN, el gas líquido, pero el que llega a Lurín, ¿no?, a la zona de la refinería de Conchán, para la distribución en Lima, es el, en este caso, el GN, ya, es el GN, es el que estamos, en este caso, pues, vamos a consumir, finalmente, hay un proyecto, para generar lo que es el gasoducto del sur, no sé si han escuchado, que hoy en día, esto ha quedado en nada, o sea, llevar gas natural, a las zonas de Moque, o a la zona de Puro, a la zona, ¿no?, de Arequipa, a la zona de Tacna, qué bonito sería, ¿no?, y finalmente, jóvenes, ¿qué ha pasado?, pues, quien ganó la licitación para la construcción de esta obra, es Obredech, y quedó ahí, pues, cuando descubrieron los actos de corrupción, y todo, ¿no?, ojalá que se llegue a construir esta infraestructura importante, que va a llegar, pues, esta energía, es de alto poder calorífico, el gas natural, ¿no?, es muy importante, y no genera gran contaminación al ambiente, importante, ¿no?, pero bueno, dice que quieren reformularlo, nacionalizarlo, bueno, no es la idea, hay un país del sur que está diciendo, oh, véndeme, ¿no?, por ahí también, ¿no?, estamos dando, sí, también, impacto de la minería, una de las actividades más importantes, terminamos con esto, chicos, principales metales de exportación, no olvides, es el cobre, en primer lugar, segundo lugar, el oro, y el tercer lugar, el zinc, ya, fíjense, las exportaciones del año 2018, mayormente en el Perú han sido minero metálicos, el 58,9%, quiere decir, grandes ingresos de divisas en el Perú, ha sido gracias a la minería, no metálicos también que estamos produciendo, claro, alrededor de no metálicos de exportaciones, los fosfatos de calcio natural, sin moler, placas y baldosas de cerámica, sin barnizar, y vidrio de seguridad templado, esos son los que más hemos exportado, y otros productos, sobre todo, en la parte agrícola, pesquera, etcétera, representa el 39,8%, pero la minería se lleva, pues, todo, 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 profesor, entonces, quiere decir que hay trabajo, no, con respecto a la PEA, la mano de obra es poca, ya, es por eso que, parte de todo este rubro, en este caso de actividad económica, necesitas preparación, no, genera, casi un 1,2% de la PEA, nada más en el Perú, no, entonces, pero, los beneficios que obtienes al trabajar en la rubro, minero son altos, no, entonces, ahí sí hay buen recurso económico, que vas a recibir acá, pero que tienes que especializarte, no, dónde van nuestras exportaciones metálicas, van, primero, mira, se lo lleva China, nuestro cobre, por ahí, segundo lugar, Estados Unidos, Suiza, está India, Corea del Sur, Japón, Canadá, Brasil, profesora, Brasil, nos compra Brasil, o sí, Brasil nos compra, ya, no olvides que es uno de los países en Sudamérica, que desarrolla más industria, sobre todo, y bueno, hay un problema, ¿no?, alrededor de 500.000 personas se dedican a la minería informal, esta minería informal genera ser ilegal, ¿qué significa ilegal?, pues no pagan impuestos, pues chicos, y esto genera problemas también a nuestra economía, y no solo eso, también a la depredación de los recursos, lamentablemente, y lo que más hay, se dedican a la minería informal, y estos informales chicos, están explotando yacimientos de oro, ¿no?, contaminando, depredando, lamentablemente, ¿ya? Muy bien jóvenes, ahora sí nos vamos a los ejercicios, miren, quiero respuestas, ahora sí han estado calladitos, no han hablado, no han preguntado, quiero respuestas de esta primera pregunta, a ver, si alguien me da la clave, mejor todavía, ya, vamos a responder, voy a responder dos preguntas, la costa peruana, tiene un menor porcentaje de superficie agrícola, sin embargo, presenta una alta productividad, para el desarrollo de cultivos industriales, ah, mira, la costa peruana, el desarrollo de la agricultura, ajá, o sea, tiene poco porcentaje de superficie agrícola, como de verlo, no, dice, de alta productividad, para el desarrollo de cultivos industriales, ah, y de exportación, vamos a ver, en esta región, existe una agricultura predominantemente mixta, chicos, acá hay policultivo, esto es verdadero o falso, a ver, dime, a ver, qué será, en la zona de la costa peruana, los cultivos son variados, es mixto, o son monocultivos industriales, esto es verdadero o falso, esto es falso, de toda falsedad, muy bien, se explica esta situación, por la práctica de una agricultura intensiva, o sea, hay cultivos industriales, chicos, en la costa, es una agricultura intensiva, esto es verdadero o falso, a ver, muy bien, esto es verdadero, de toda verdad, se debe principalmente, a la implementación de la agricultura, chicos, en la costa peruana, hay agricultura de secano, a ver, eso sí, y miren, un examen, que te pongan esto, no, Juliet, muy bien, esto es falso, ya, por ahí están sacando la clave, creo, en los valles del sur, o sea, en la zona sur de la costa peruana, la técnica de los huachaques, es la más productiva, técnica de los huachaques, en la zona sur, chicos, no era en la zona norte, no, entonces, claro, eso es, pero eso era los chimú, profesora, claro, no, y eso en la zona sur, no, acueductos, no, ahí, sistema de filtración, había en la zona sur, esto es, y además, si fuera verdadero, tampoco no sería parte de la técnica, de una agricultura intensiva, falso, de toda falsedad, clave, C de casa, ya, la clave C de casa, vamos, en nuestro país se desarrolla la acuicultura, una actividad de cultivo y producción controlada de especies hidrobiológicas en ambientes artificiales o también naturales, la expectativa de aumentar la producción es alta, pues se considera que poseemos un gran potencial al respecto, profesora, puedo criar mi trucha, pues cría, dicen que esta actividad va a crecer, ah, bueno, de acuerdo a esta afirmación determina el valor de verdad, vamos, acuicultura, la mayor, el mayor potencial se ubica en la zona de los filos de la selva baja, ¿sabes lo que son los filos, no chicos? los filos son los cerritos de la selva baja, donde están los meandros ahí, ¿esto es verdadero o esto es falso? o sea, ¿hay más acuicultura en la selva baja en los filos? a ver, ¿qué será? ¿verdadero o falso? o sea, los cerritos, los filos son los cerritos, los cerros en la selva baja, ¿habrá más acuicultura en la selva baja? ¿tú qué dices? ¿verdadero o falso? a ver, dime, eso me tiene que ver, esto sí, no te, no te voy a perdonar, a ver, ¿qué será? hay mayor, o sea, hay más crianza de acuicultura, a ver, ¿qué puedes criar en los cerros? ¿paiche? ¿no? ¿eso me estás diciendo? ¿no? ¿esto es verdadero o falso? esto es falso, pues, falso, de toda falsedad, no, nada que ver, ¿ya? ahora, contamos con una variedad, o sea, hay una variedad de climas, chicos, y eso favorece, y también hay, ¿no? condiciones hídricas distintas, y hay, esto favorece el desarrollo de la acuicultura, ¿tú qué dices? ¿eso será verdadero o falso? a ver, ¿que tengamos una variedad climática es importante? sí, ¿no? entonces, ¿esto qué será? ¿verdadero o falso? a ver, ¿será verdadero tener esta variedad climática? obvio, pues, no, esto es verdadero, ¿no? es correcto, ¿la zona de alta montaña es favorable para su desarrollo? o sea, ¿en solo de alta montaña? ahí vas a hacer, ahí vas a crear tu truchita, tu, tu, tu ispi, tu carachi, vas a crear ahí, ¿eso es correcto? no, pues, chicos, ¿no? ¿eso qué será? a ver, ¿qué será? esto es falso de toda falsedad, así tienes que decir, falso de toda falsedad, a ver, en la costa norte, a ver, dime, ¿predomina el cultivo de langostinos? ¿esto es verdadero o falso? esto si me tienes que responder, a ver, ¿en la costa norte predomina cultivo de langostinos? o sea, tú vas a tumbes y vas a comer langostinos, eso es verdadero, muy bien, André, y la respuesta, la clave vendría a ser, la B de bueno, ya, la B de bueno, mira, el expositor del Ministerio de Producción manifiesta que la pesca es una de las actividades más importantes, ahora, su desarrollo contribuye al bienestar para el abastecimiento del mercado interno, cuando te dicen mercado interno, oh, pero eso es la pesca artesanal, o la pesca de menor escala, ¿cuál sería la respuesta acá para ti? te están preguntando, identifique una de las características, de la pesca de menor escala, ¿cuál sería tu respuesta acá chicos? la A, la B, la C o la D, contribuye a una, a nuestra economía generando mayores divisas, sus unidades pueden desembarcar en zonas de caletas y playas, embarcaciones con gran capacidad y alta tecnología, puede realizar esta actividad hasta las 200 millas del mar, la respuesta, ¿cuál sería chicos? esto es un regalo, no, clave B, ya, por eso algunas preguntas ya no resuelvo, porque yo creo que ya son muy fáciles también, profesora que venga sin el examen, ojalá que los sapos te ayuden, ¿ya? chicos, alguien puede hacer una captura de pantalla, pasamos a educación cívica, ahora sí, bueno, es cortito el poder judicial, pero no deja de ser importante también, si alguien puede hacer una capturita jóvenes, para pasar a la parte de, de educación cívica, muchas gracias Ariadna, te pasaste, gracias, 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 ahora sí, nos vamos, ya, nos vamos a la parte de educación cívica, rapidito, compartimos, con cívica, díganme si estoy compartiendo chicos, no voy a hacer como hace, un momento, iniciando que no, podía, en este caso, pues, ustedes no podían observar, díganme si estoy compartiendo, por favor, a ver, estoy compartiendo, si se ve, ya, listo, muchas gracias, bueno, vamos a ver, dicen que este es el poder del estado, que, pues, administra justicia, sobre todo, y que, pues, no, no, no ha llegado la corrupción, y no debe llegar nunca la corrupción, será cierto esto, bueno, vamos, que es la corte suprema, las cortes superiores, los juzgados especializados y mixtos, los juzgados de paz letrados, los juzgados de paz, jóvenes, vamos, estas son las jerarquías de administración de justicia, del poder judicial, ese es el poder del estado, de acuerdo a la constitución política del Perú, porque lo está, está presente en la constitución, que ejerce la potestad de administrar justicia, ya, la justicia no se debe administrar de forma vertical, qué quiere decir, los que están más arriba acceden a justicia, y los que están abajo no acceden a justicia, la administración de justicia, como tiene que ser, tiene que ser de forma horizontal, para todos en la misma condición, alguien puede decir, profesora, no, yo soy, mi apellido es Benavidas, profesora, no, yo no, a mí, no, mi papi es, no, un alto ejecutivo, a mí no me importa quien sea tu papi, quien seas tú, no, acá, si has transgredido algo, la administración de justicia y la sanción debe ser igualitaria para todos, ya, a eso se trata, ahora, emana del pueblo, y es, en este caso, y la ejerce a través de sus órganos jerárquicos, con arreglo de la constitución y las leyes, emana del pueblo, chicos, porque estamos en un sistema democrático, ya, el pueblo es el que decide finalmente toda esta situación, el poder judicial es autónomo, ¿en qué aspectos? En lo político, toma decisiones políticas autónomas, nadie interviene en sus decisiones, en la parte administrativa, como llevan los procesos de juzgamiento también, en la parte económica también, ya disciplinaria, ¿no?, internamente también oponen sus propias sanciones, y está compuesto, y ejercen esta administración de justicia, los jueces y las juezas. Sus funciones son de independencia, y están sujetos a la constitución y a la ley orgánica. Profesora, ¿están sujetos a la constitución? ¿Te acuerdas de las leyes orgánicas, que son todos los organismos del Estado, por eso ley orgánica, porque rige a los organismos del Estado, esto es aprobado por la, en este caso, el poder legislativo, el Congreso, ¿no? Bueno, esta ley orgánica da las pautas, finalmente, de cómo se va a organizar este poder del Estado, ¿no? Esto es básico, y obvio que nadie transgrede la constitución misma, de ninguna manera. La competencia del poder judicial se extiende a todo el territorio de la República, teniendo en consideración la extensión jurisdiccional y el derecho constitucionario, esto según el artículo 149 de la Constitución Política del Perú. Jóvenes, miren, se supone que nosotros estamos regidas por la Constitución, ¿no? Administramos justicia, a partir de ahí, tenemos ahí también las leyes, y también están los códigos que forman parte de este poder judicial en administración de justicia. Los códigos no son otra cosa que las especificaciones de las sanciones, ¿no? De cómo se genera un proceso. Entonces, tú en un código vas a encontrar, por ejemplo, más específico el caso de muerte, homicidio, cómo lo califican, qué sanción hay, vas a encontrar esas cosas más específicas. Está el código procesal civil, casos civiles, y el código procesal penal, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué significa derecho constitucionario? Bueno, esto se aplica sobre todo en las comunidades, ¿no? Que están organizadas, ya sean por sus tradiciones que vienen de manera ancestral y se rigen internamente. ¿Que esto es aceptado por el Poder Judicial? Sí, según la Constitución se puede aplicar el derecho constitucionario, así es, ya, que no está especificado en el Código Civil ni el Código Penal ni en la misma Constitución, pero se puede aplicar como derecho constitucionario, que son conjunto de normas legales de tipo tradicional, no inscritas ni codificadas, o sea, no están en códigos, de distintas al derecho escrito. En otras palabras, son usos y costumbres aceptadas como obligatorias por una comunidad. Por ejemplo, hay comunidades que sancionan la infidelidad, y acá las normas, a ver, busquen el código procesal, no hay pues, ¿no? Solamente es una causal para algo nada más, ¿no? Imagínense un caso mediático que estamos viendo, ¿de qué no le harían? Bueno, en una comunidad, la esposa ofendida, la pareja, pues, le reclama al infiel, ¿no? Y hay sanciones para eso, lo hay, ¿no? Y eso lo hacen mediante estas costumbres, que han sido, en este caso, ¿no? Ancestrales, si sancionan a estas personas, por ejemplo, ¿no? Derecho constitucionario, a eso se llama, ¿no? Por ejemplo, ahí le dan, pues, ahí le llaman la atención públicamente, le hacen pasar vergüenza, ¿no? Y cómo es posible, ¿no? Hay sanciones, incluso hay latigazos, creo que la mujer le da, hoy sí, a algunos no les gusta eso, ¿no? Ahora, según el artículo 149 de la Constitución Política del Perú, quiere decir que acá se está restringiendo este derecho constitucionario, sí, o sea, tú no puedes aplicar el derecho constitucionario en cualquier forma, por ejemplo, esto puede que no atente con la integridad de las personas, tú no puedes hablar de un derecho constitucionario, de una tradición, una costumbre, donde tú tengas a cortarle un dedo a aquel que roba, ¿no? O le cortes, en este caso, un dedo del pie, donde ya, en este caso, agresiones que lo lleven a la muerte, ¿no? Una cosa así. Entonces, cuando atenta con la integridad de la persona, esto está prohibido, ¿ya? Se puede aplicar como derecho constitucionario costumbres que no atenten con la persona, sí, esto sí se puede, ¿ya? Entonces, eso se da en las comunidades. Ahora, ¿cuáles son los órganos jurisdiccionales? Miren, jóvenes, acá, rapidito. Está, esta es la máxima instancia de justicia en el Perú, la Corte Suprema de Justicia. Como es la máxima instancia, la sede de la Corte Suprema está en Lima, ¿ya? Bueno, la competencia es en todo el país, pero ¿de dónde viene la Corte Suprema? Bueno, esta es la máxima instancia, pero fíjense, la más baja de todas es los juzgados de paz, que están en los centros poblados, va ascendiendo, miren, todo va ascendiendo. Más alto que un centro poblado es un distrito, ¿no? Distrito de comas, en este caso de Chorrillos, Barranco, Los Olivos, Independencia, eso es. Más arriba que un distrito que hay son las provincias, ¿ya? Ahora, más arriba que una provincia que hay, debería ser las regiones o departamentos, pero no, en el Poder Judicial se denominan distritos judiciales, ¿ya? Y la competencia, ¿quién lo tiene? Las Cortes Superiores de Justicia. ¿Ya? Entonces, así llegas hasta la máxima instancia de justicia. Entonces, por ejemplo, tú empiezas un proceso de juzgamiento, en los juzgados de paz hay una demanda que tú realizas, ¿ya? Inicias pensión de alimentos, etcétera, y de pronto no te gusta lo que ha generado la sentencia al juez y te dices, y tú tienes derecho a crítica a una sentencia, ¿no? Tienes derecho a apelar. ¿Qué significa apelar? Apelar significa que tú vas a solicitar otro juzgado para que vean tu caso. No estás de acuerdo con lo que te acaban de dar como sentencia. Entonces, apelas y ¿dónde vas? Subes a otra jerarquía. Juzgarte, vas a un juzgado especializado. Entonces, lo mismo pasa en el juego especializado. No contempla y puedes seguir apelando, puedes seguir apelando, pero cada apelación cuesta. Y llegas a las Cortes Superiores de Justicia, donde también te administran justicia, y es el Distrito Judicial, es la instancia mayor, pero también no, pues no estás contento, ¿no? Entonces tienes como última instancia la Corte Suprema, pero chicos, en la Corte Suprema ya no hay juicio. En la Corte Suprema lo que tú puedes pedir es un recurso de casación, ¿no? Así se denomina. Ya no hay juicio. La Corte Suprema solo observa cómo te han llevado tu proceso judicial en todas estas instancias. Si ha sido justa, no ha sido justa. Entonces, finalmente la Corte Suprema va a resolver. Dice, ¿cómo resuelve? Resuelve. O bien, te absuelve de toda la pena. Por eso dicen recursos de casación. A veces eliminan toda la pena. O sea, tu proceso judicial va a fojacero, quedas en nadie. Ya nadie te puede juzgar dos veces por el mismo delito. Ojo, eso puede ser la Corte Suprema. Eliminarte todo. Segundo, puede aumentarte la pena. O sea, dice, oye, claro, ha sido injusto. Tú has apelado, has llegado acá, pero esto necesita más pena. O te puede mantener la pena. Te mantiene la pena, te aumenta la pena, o te anula todo. Eso hace la Corte Suprema, ¿ya? Entonces, una vez que tú has hecho eso, ni la Corte Suprema te ha satisfacido lo que tú quieres, porque sigues diciendo que hay transgresión de tus derechos, no ha habido justicia en el Perú. Puedes incluso llegar hasta el Tribunal Constitucional. Mire, han abarcado y han agotado toda instancia de justicia en el Perú. ¿Qué te queda? Ya, pues la Corte Suprema me dijo, eso ya no puedo hacer nada, profesor, ahora me quedo ahí. No. Ahora sí puedes recurrir a organismos internacionales. ¿A dónde te vas? A la Corte Interamericana de Derechos Humanos para demandar al Estado peruano por la vulneración de tus derechos, que ha habido un proceso injusto donde no han administrado justicia de manera adecuada. Entonces, para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tienes que agotar toda instancia de justicia en nuestro país. Ya, entonces, de esta manera, para eso está el Poder Judicial, Administración de Justicia. Ahora, jóvenes, ¿quiénes conforman estas entidades jurisdiccionales? Están jueces. Todos son jueces. Acuérdate de eso. Todos son jueces. Ya cambia de nombre de acuerdo a la instancia. Por ejemplo, jueces supremos, representa la Corte Suprema, jueces superiores, las Cortes Superiores, jueces especializados o mixtos, de esta, en este caso, de este juzgado, y los jueces de paz, en este caso letrados, los jueces de paz letrados, y los jueces de paz que representan los juzgados de paz. Ya, todos son jueces. Ahora, ¿quién nombra estos jueces? Tenemos ahí, chicos, hasta los jueces de paz letrados, es nombrado por la Junta Nacional de Justicia. El único que no es designado por la Junta Nacional de Justicia, o revocado, cambiado, designado nuevamente, lo hace él, ya tiene la competencia, es el juez de paz. Este juez de paz, jóvenes, es elegido por el centro poblado. Ya, es por eso que tú puedes revocar a un juez de paz. Procede una revocatoria a él. Es la única autoridad del Poder Judicial donde se le puede revocar. Ya, ahora, este juez de paz, jóvenes, no necesita ser estudiado, pues, una carrera de derecho, abogado, no. Es el poblador más destacado, más honorable del centro poblado, y es elegido como un juez de paz, ¿no? Y hay ciertos requisitos para llegar a ser, sobre todo, juez de paz. Ante alguno de ellos, sí, ahorita vamos a ver cuáles, ya, algunas de las garantías constitucionales, algunas de estas jerarquías. Ahorita lo vamos a ver. Mire, la Corte Suprema de Justicia, ya, acabamos de verlo, y ahora sí lo vamos a hacer más específico, ¿no? Es el máximo nivel de justicia del Poder Judicial. ¿Cuántos lo integran? Veinte jueces supremos, miren, y forman la sala plena de la Corte Suprema, y esta sala plena elige al presidente, en este caso de la Corte Suprema, que es a la vez el presidente del Poder Judicial. Consta de salas penales, civiles, constitucionales y sociales, ¿ya? Bueno, los casos iniciados en diferentes Cortes Superiores llegan a la Corte Suprema para su revisión, solo generan su revisión, y finalmente su sentencia, ¿ya? El presidente de la Corte Suprema también es lo del Poder Judicial, elegido cada dos años por los jueces supremos titulares. Bajamos, las Cortes Superiores. Miren, estas Cortes Superiores de Justicia corresponden a 34 distritos judiciales. Los distritos judiciales se han creado para generar mayor administración de justicia, ¿no? Mejor sea la administración de justicia en nuestro país. Miren, para que vean esto, ¿no? En nuestro país deberían haber 25 distritos judiciales. Ah, profesora, corresponde a las regiones. Como tenemos 25 regiones, deberían haber 25 distritos judiciales, pero no existen 25, existen 34. ¿Por qué? Porque en una sola región a veces hay más de un distrito judicial, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del Callao, Callao-Ventanilla, dos distritos judiciales. En el caso de Lima Metropolitana, que es la provincia nada más, ¿ya? Hay cuatro distritos judiciales. Lima, Lima Este, Lima Norte, Lima Sur. Imagínense, ¿ya? Cuatro distritos judiciales. ¿Qué significa? Por ejemplo, un distrito judicial, estamos hablando, ¿qué cosa es un distrito judicial? Las Cortes Superiores, acá están administrando justicia en este distrito judicial. ¿Consta de qué? Consta de juzgados. ¿Qué tipo de juzgados? Especializados, juzgados especializados mixtos, tenemos los juzgados de paz letrados, por ejemplo, ¿no? Que están en las provincias y en los distritos. O sea, un distrito judicial, la competencia está agrupado, ¿por qué? Por juzgados. Entonces, de esa manera, tú administras justicia adecuadamente. Por ejemplo, a ti te roban, a ti te roban, por ejemplo, en, esto es lo que pasó con el caso de esta niña, por ejemplo, que fue ultrajada en un bus que venía de Nazca a Lima. La niña, la chica, puso la denuncia acá, llegando a Lima, que había sido ultrajada por sus, ¿no? por el chofer, etcétera. Y finalmente, no le recibieron la denuncia. Le dijeron que la competencia estaba en otro distrito judicial que era Nazca, que la denuncia tenía que hacerla en Nazca, donde había acontecido el delito. ¿Ya? Entonces, te das cuenta, el distrito judicial sirve para administrar justicia en el lugar donde se ha cometido la situación y genera la respectiva denuncia, donde tú resides también, ¿no? Por eso a ti, a ti, por ejemplo, hay una transgresión en la zona de Chorrillos, que corresponde, el distrito judicial de Lima Sur. Para eso fue creado esto, chicos, ya para la mejor administración de justicia. Muy bien. Entonces, ¿qué son distritos judiciales, subdivisiones territoriales de Perú, para efectos de la organización del poder judicial? ¿No? Igual que en la Corte Suprema, cada corte superior cuenta con un presidente elegido por su sala plena de, en este caso, jueces titulares. Miren, está integrada las Cortes Superiores por jueces superiores agrupadas en salas civiles, comerciales, penales, constitucionales y laborales. ¿No? Se resuelven apelaciones que vienen de los juzgados especializados y los mixtos, ¿no? Y que corresponden garantizar la doble, en este caso, a veces en el caso de doble instancia. Los juzgados especializados, ¿no? Fíjense, estos juzgados especializados o mixtos, miren, acá se presenta la acción de amparo, ya, acción de habeas corpus. Alguien me preguntó por garantías constitucionales, acá está, acá tenemos que presentarlo, ya, los juzgados especializados o mixtos. Bueno, tiene salas civiles, penales, de trabajo, de familia, por ejemplo, este caso mediático de esta chica que, ay, ¿te acuerdas del caso más sonado de infidelidad que hay hoy en día? Bueno, han generado la tenencia, la denuncia, de pronto se han ido ahí la tenencia, ¿no? En caso de juzgados especializados se han ido de frente, Imagínense, esto ya es un poco más alto, ¿no? La instancia de administración de justicia, aunque hubieran empezado en los juzgados de paz letrado, ¿no? Juzgados mixtos constituyen provincias poco pobladas o resuelven dos o tres especialidades. Provincias poco pobladas, ¿qué significa? Un juez puede resolver más, puede ser mixto también, o sea, no solamente resolver casos civiles, también puede ser casos penales, de trabajo, de familia, ¿no? Por eso habla de mixtos, ¿ya? Y resuelven apelaciones que vienen de los juzgados, sobre todo de los paz letrados. Bueno, los paz letrados están en las zonas de los distritos, ¿ya? Entonces administran justicia en casos de menor cuantía, civiles, penales, laborales, de familia, casos de menor cuantía en todo momento, ¿no? Omisión de asistencia familiar, calumnia, demanda de pagos, en este caso, tienes ahí, atiende juicios por faltas, delitos en contra del honor, filiación extramatrimonial, desahucio, etcétera, ¿ya? y algunos casos resuelven las situaciones que vienen que no ha podido resolver un juez de paz, ¿ya? Estos son los juzgados especiales. Generalmente son más, fíjense que son los juzgados de paz letrados que están en los distritos, civiles, penales, laborales, de familia, ¿no? casos de menor cuantía, ¿no? Inician acá. Y los juzgados de paz que están en los centros poblados, esto es a cargo de un juez de paz, ya, que es elegido por la población, el juez de paz resuelve todo conflicto mediante la conciliación, ¿no? Miren, ¿no? Todo, todo lo resuelve mediante la conciliación, obvio, poniendo criterios jurídicos de la comunidad también, ya, las costumbres que hay en la comunidad y también basado en la constitución política del Perú, ¿no? Mira, un juez de paz en las comunidades resuelve, la María agredió a la pepita, ¿no? El Pedro me robó mi chanchito, ¿no? Pues ha habido agresión de un, del cónyuge hacia la esposa, ¿no? Todo eso lo resuelve el juez de paz, pero todo a través de una conciliación, ¿no? Incluso puede ser de notario, ya, un juez de paz es notario también en la comunidad, ¿no? Mira, hurto famélico, ¿saben lo que es hurto famélico? Hurto a productos de primera necesidad, o sea, sirven para cubrir esa necesidad del hambre, ¿no? A veces sucede eso, pago de deudas, indemnizaciones, separación de convivientes, falta con otras personas, o en este caso, pues, lo resuelve el juez de paz, ¿ya? De manera, a través de la conciliación. ¿Quién puede ser juez de paz? Tienes que ser peruano de nacimiento, peruano, ¿ya? Mayor de 30 años, residir por más de tres años continuos en el lugar donde postula, tener conducta intachable y ser reconocido por la comunidad, conocer el castellano y la lengua predominantemente de la localidad, haber sido condenado, no haber sido condenado, ni revocado, ni destituido en la función pública. ¿Quiénes están impedidos a ser jueces de paz? Aquellos que ocupan cargos políticos, o cargos de las Fuerzas Armadas o las policiales o ser funcionario público. Bueno, estos son los derechos principales del Poder Judicial, jóvenes, ya, todos somos inocentes hasta que se compruebe lo contrario, eso es lo primordial, es el dogma que sirve, que es, bueno, que rige al Poder Judicial. Todo proceso es público, salvo excepciones, el caso de violaciones de menores de edad o en caso de la violación nacional, eso no es público, ¿no? y que lo disponga el juez sobre todo, ¿no? Ahora, principio de no dejar de administrar justicia o vacío de eficiencia en la ley. Siempre hay una sanción, siempre se administra justicia, por eso está el derecho constitucionario también, donde hay una aplicación de justicia. El principio de no ser penado sin proceso judicial, nadie te puede condenar ya sin un debido proceso judicial, tienes derecho a eso, a defenderte sobre todo. Toda persona tiene que ser informada cuando se te está deteniendo, te tienen que, tú tienes que preguntar por qué se te detiene, si no te dicen, rápidamente, en cuestión de horas, presentas lo que es un habeas corpus, pues, ¿no? Acá, hay una detención arbitraria, ¿ya? Toda persona tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor, si no tienes dinero, porque no tienes, ahí tienes la gratuidad que te da la administración de justicia, chicos, te dan un abogado de oficio para que tú defensa, ¿no? Uy, imagínate, pues, ahí cuántos abogados de oficio ahí están recurriendo todavía la mayoría. Bueno, algunos buenos, algunos no tan buenos, ¿no? Siguen los papeles nada más. Y formular análisis y críticas de las resoluciones y sentencias. ¿Tienes derecho a criticar? ¿Tienes derecho a no estar de acuerdo con la sentencia que te han dado? Sí. Y ese derecho te da, por ejemplo, a generar una apelación a un nuevo juicio, ¿ya? Entonces, estos son principios básicos que están establecidos en la Constitución, bueno, en el poder jurisdiccional, sobre todo, del Poder Judicial. Bueno, chicos, vamos, acá tenemos, acá hay una pregunta rapidita, la vamos a responder. La Corte Suprema de Justicia de la República es un órgano de máxima, sobre todo, jerarquía del Poder Judicial. Su sede es la capital de la República y está compuesta por, ¿no? La cual se reúne en sesión integrada por 20 clave a sala plena y jueces supremos. Si te está hablando de la Corte Suprema, obvio que serán jueces supremos, ya, la clave A. Y bueno, vamos a ver, los jueces de paz administran justicia en lugares apartados del Perú, donde no es un juez. Muy bien, según los jueces de paz, estos juzgados de paz, en este caso, vamos a ver qué cosa es verdadero o falso, ¿no? Para ser tomado en última en cuenta la información, determine valor según lo corresponda. Ser residente por más de tres años continúen en su lugar donde postula, esto es verdadero. Claro, ¿no? Tiene que residir ahí, hablar el idioma también, ¿no? Aparte del español, ¿no? La lengua nativa de la zona también. Tener grado de instrucción superior no es necesario, ¿ya? Esto no es necesario. Tener grado de sargento superior, peor, si es un de las Fuerzas Armadas o las policiales, ¿no? Puede ser. Ser ciudadano extranjero nacionalizado con reconocimiento, no, tampoco. Tiene que ser peruano de nacimiento, clave, sobre todo, clave A, ¿ya? Muy bien, chicos, acá tenemos las claves de esta semana, nos estamos viendo la próxima semana. A ver, voy a prender la cámara, ahí nos estamos despidiendo, ¿ya? Hasta la próxima semana, jóvenes, ahí tienen para tomarle una captura de pantalla a las preguntas 1, 2, 3, 4 de esta semana, ¿ya? Muchas gracias a ustedes, cuídense bastante, seguir estudiando, ya vienen las evaluaciones, vamos a seguir preguntando, hacer preguntas con respecto tanto de geografía como educación cívica. Cuídense, nos vemos. Buenas, una captura, chicos, antes que pasen a otra clase, ¿ya? Para que queden las claves ahí impresas para ustedes. Muy buenos días, cuídense.